Saludos mis amigos de Tierra Biker México el día de hoy nos encontramos muy contentos de estar con ustedes nuevamente en uno más de nuestros vídeos como tal el día de hoy vamos a hacer o vamos a sacar la medida de cuánto es el rendimiento de combustible que está dando la Ninja 400 en este caso mi Jamaica Green bien entonces pues nos dirigimos a la gasolinera la cual según yo esta gasolinera es de las que no roba y como tal les vamos a enseñar cuánto es lo que tiene Jamaica Green de combustible prácticamente está casi lleno está un poquito arriba de medio tanque bien y nuestro kilometraje son 16.000 no perdón nuestro kilometraje son 1617.4 kilómetros 1617.4 kilómetros y vamos a ver cuál es el rendimiento de esta motocicleta en el uso diario muy bien amigos ya está llenito el tanque de Jamaica Green repito 1617.4 kilómetros y vamos con esto a realizar lo que es el experimento y la bomba fueron 6 litros con 800 mililitros y fueron 135 pesos con 95 centavos bueno amigos pues vamos a a platicarles de qué se va a tratar este este experimento prácticamente lo que vamos a hacer es bueno ya le llenamos el tanque a Jamaica Green a nuestra Ninja 400 y lo que vamos a hacer es en este caso pues andar con la moto pero de una manera convencional por ejemplo hoy es sábado y la verdad es que ahorita voy a una distancia no muy lejos voy a 8 kilómetros y de ese proyecto vamos a regresar a casa entonces en total son 16 kilómetros posteriormente pues vamos a ir a casa de la hermosa Cris y vamos a regresar el día de mañana entonces estamos hablando que en promedio la motocicleta nos estará dando o mejor dicho estaríamos recorriendo alrededor de unos para allá para casa de la hermosa Cris son 18 kilómetros de ida y de regreso también 20 kilómetros y nos vamos por la pista entonces son 30 y 40 56 kilómetros en promedio bien entonces vamos a medir el rendimiento de la moto llenando el tanque de la moto en la misma bomba que lo hicimos el día de hoy y ahí sí va a ser sí o sí llenarla en esa bomba para que entonces midamos el consumo que nos está dando la moto pero no solamente en ciudad porque muchas veces cuando se hace este tipo de medición pues depende mucho del tráfico que te encuentres y el tráfico no siempre es el mismo entonces lo que estamos haciendo es tomar un lapso mayor para que de esta manera podamos tener un promedio pues un poco más real o más apegado a un resultado más real porque también es cierto que muchas veces nosotros dejamos la motocicleta en la calle le da el sol este pues la gasolina también tiende a evaporarse esto es importante considerarlo para que de esta manera tengamos un dato un poco más exacto entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a tener pues un fin de semana normal únicamente con la idea de pues rellenar el tanque en la misma en la misma bomba de gasolina y para que así pues miramos el desempeño que tiene la moto es importante mencionarles que esta motocicleta cuenta con un sistema eco amigos también aprovecho esto para pedirles de su apoyo si es que este video es de su agrado y si no pues también con sus comentarios pero sobre todo que se puedan suscribir al canal que le puedan dar like compartirlo que nos regalen sus comentarios sobre que es lo que les gusta que no les gusta de lo que hacemos en el canal que les gustaría que hiciéramos que intentáramos realizar para que de esta manera pues podamos ir cumpliendo o mejorando el canal mejor dicho para que vayamos mejorando el canal bien ya es lo que les digo migues amigos en esta belleza no puedes evitar en serio acelerarle porque el torque como se los mencioné en el video de de Villa del Carbón el torque está en las altas y es en donde sientes el el mayor empuje de la moto sientes como se va al infinito y más allá miren por ejemplo ahorita si se alcanza a ver el tablero y si no les voy a hacer un acercamiento este viene en modo eco esto es porque no venimos pues muy rápido no venimos forzando la moto y venimos en revoluciones bajas y quiero mandar un saludo a nuestros amigos de España Argentina Perú sobre todo que también tenemos seguidores gracias a nuestro amigo JTR Review de Ecuador de Paraguay de Colombia un país que considero que también es muy motero o bueno al menos de donde veo que hay muchos videos de motos pero a toda Sudamérica en general y también a México pues mandarles un saludo a todos nuestros suscriptores seguidores camaradas amigos compadres los cuales pues se toman el tiempo de ver nuestros videos y ayudarnos a seguir creciendo como canal es por eso que también les pido pues les apoyo para que se puedan suscribir al canal si no se han suscrito y vean nuestros videos compartan los videos sigan nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram de donde creanme que ahí vamos poco a poco con el contenido ¿no? aquí vamos de bajaditas al infinito y más para allá y más para acá y mucho más allá te amo Jamaica Green vamos a ir al centro de Nicola Romero bueno aquí en San Pedro y como tal les puedo comentar que nos vamos a encontrar algo si no es que bastante tráfico ¿no? entonces y esto pues es lo que vivimos en un día a día cuando andamos circulando en la moto como van a ver el kilometraje que traemos 1669.1 exactamente el mismo de ayer que no es el mismo de ayer de hecho ayer salimos a buscar un local por acá entonces les puedo decir que si tuvimos un pequeño recorrido el cual no grabamos pero les estamos dando el dato con el cual estamos empezando en este momento y esto es más o menos lo que hacemos de manera diaria en la moto se los comento porque pues estamos midiendo el rendimiento de la moto ¿no? aquí adelantito vamos a encontrar una curvita que está bastante bastante chula ¿eh? es esta ¡Woo! 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 Chula Chula super fabuloso bien amigos ya casi estamos llegando de la visita que hicimos al centro de San Pedro el cual pues había mucho tráfico ahora si también estamos tratando de ahorrar lo que es la batería que traemos pero ahorita vamos a ver un dato que está muy interesante que nos está arrojando la motocicleta que nos va a ayudar en este análisis que estamos realizando nos dice que en promedio a la velocidad que nosotros estamos manejando la motocicleta nos está dando un rendimiento de 23.9 kilómetros por litro ajá así también en otro botón nos dice que el combustible que tenemos actualmente nos dará un rango de 310 kilómetros aproximadamente para recorrer con la moto en las condiciones en las que lo estamos haciendo ahorita o que hemos hecho durante este lapso vamos a validar ya cuando hagamos la prueba en la bomba si este dato es correcto y una vez que se ha bajado la hermosísima Chris nos vamos a quitar el guante para enseñarles esta parte bien aquí como podrán ver si apretamos este botón nos indica que ahora tenemos un rango de 332 kilómetros con el combustible que tenemos si y el promedio que hemos estado consumiendo o lo que nos daría la motocicleta con el tipo de manejo que hemos empleado en estos momentos vale muy bien amigos pues ya vamos de regreso a la casa de su servidor su casa también y pues en este caso hoy ya es bueno el día de hoy ya es lunes todo esto lo empezamos el día sábado entonces como tal pues ya vamos a ir a cargar gasolina todavía nos marca el tanque lleno ajá pero en este caso pues tenemos que ver cuál es el consumo que nos genera Jamaica Green Mi Ninja 400 bien el experimento lo realizamos de esta manera donde pues la moto no solamente fue un viaje como de 30 a 40 kilómetros y rellenarla que eso es lo que habitualmente se hace no en este experimento lo que hicimos fue si salir en la moto hacer nuestros recorridos pero pues también dejarla estacionada validar este y cómo es que se comporta yo en mi caso la motocicleta la dejé en sombra y ya vamos a llegar a la gasolina recuerden amigos tenemos que cargar en la misma gasolina en la misma bomba la cual fue la bomba número 6 no podemos cargar en ninguna otra porque eso es como lo que nos haría la mayor precisión en esta ves que estamos cargando combustible y si está desocupada la bomba 6 va a ser premium muy bien amigos vamos a ver cuál es el combustible que traemos bueno recorrimos 117 a 1703 kilómetros es lo que marca ahorita el tablero 1703.9 kilómetros bien vamos a ver cuántos litros le entran premio por favor viene casi lleno le va a entrar como 4 litros muy bien mis amigos si pueden ver la bomba fueron 4.2 litros los que le entraron y el tablero termina en 1703 1703 1703 kilómetros vamos a hacer la operación para que ustedes puedan conocer cuál fue el resultado y bien amigos pues prácticamente este fue el experimento que realizamos ya ahorita pues ya lo que avancemos ya no lo vamos a contabilizar pero y digo ya vamos a llegar a casa también pero como tal pues este es el rendimiento que ha tenido la moto se los vamos a poner en la pantalla para que ustedes lo puedan este validar y pues como tal amigos les agradezco mucho por haberme acompañado en este video les invitamos a que pues cualquier sugerencia de video comentario lo hagan de manera abierta aceptamos críticas también para seguir mejorando el canal y pues como tal ya saben mi nombre es el Jax mi moto es Jamaica Green esto es y será siempre Tierra Biker México y como me enseñaron por ahí si respetas a tu moto tu moto te respetará a ti vale así es que mis queridos amigos nos vemos en el próximo video chau chau